Desviértame al final Miradas que hablan Que palabras que no expresan ya Todo lo que fuimos en verdad Siempre hay un sueño en complicidad Será el lugar donde poder dañar Tanta resignación Hoy queda en mi interior Y aunque el sol se pierda atrás tu voz Y ya no recibo tu calor Siempre hay un sueño en complicidad Será el lugar donde poder dañar Y estar sin nada que explicar Nadie sabe jamás Y usar una cara Porque son ustedes Deberga Y usar una cara Y usar dos Y usar dos Y usar dos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!